Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica AM en este jueves 27 de abril. Soy Belén Vázquez y los voy a estar acompañando a la próxima media hora para repasar las principales noticias que están marcando la pauta. Son las 8 con un minuto y vamos a partir revisando toda esta polémica que se está generando, esta controversia en torno al sueldo mínimo. Porque ayer hubo una importante reunión entre el gobierno y las FIMES en la que, si bien no se llegó a un acuerdo, sí se generaron los primeros acercamientos respecto al monto del subsidio. Y es que esto es lo que está entrampando las negociaciones, más allá de que ayer en el Congreso sí se logró la aprobación en general del proyecto de sueldo mínimo por unanimidad en la comisión. No se va a votar en particular hasta el retorno de la semana distrital, el 8 de mayo, pero acá lo que están trampando, les decía yo, es el monto del sueldo mínimo. Porque, ¿qué ocurre? Que por ahora no hay un consenso entre lo que piden las pequeñas y medianas empresas y lo que tiene el gobierno. Se aseguró la continuidad para los meses de mayo y junio de este subsidio que recordemos se acababa en abril, pero desde julio en adelante lo que ocurra es una incógnita. Escuchemos inmediatamente al ministro de Economía, Nicolás Grau, y también a la ministra de Trabajo, Janet Jara, una refiriéndose a los avances que le hubiesen gustado tener en la comisión y el otro refiriéndose a los primeros acercamientos que hubo ayer luego de esta reunión. Hay una serie de especificaciones, de características concretas que hacen que no sea fácil llegar a un acuerdo específico respecto a cada una de las cifras. Yo creo que es muy razonable que las dirigencias de las pymes que están aquí presentes, que son responsables y que se deben a sus distintas bases, tengan la posibilidad de conversar estos temas con calma. Lamentablemente no pudimos seguir avanzando en los detalles del proyecto de ley, en particular porque la oposición no contó, no puso a disposición sus votos. Nunca ha estado en cuestión apoyar a las pymes. No es contradictorio subir el salario mínimo y apoyar a las pymes y que como gobierno lo hemos hecho con profunda convicción desde el año pasado a partir de un subsidio. Y así también lo hemos confirmado hoy día con una carta que han escrito y enviado a la comisión de trabajo las mismas pymes. Ese punto que mencionaba la ministra es bien importante porque hay que recordar que recién el año pasado se implementa este subsidio a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer frente al alza del salario mínimo. Actualmente se les entregan 32 mil pesos, es decir, de los 410 mil que está el sueldo mínimo hay 32 mil pesos que están subsidiados. Y acá entonces cuánto se va a subsidiar para lo que viene a recordar además que el aumento va a ser escalonado. Ese es el dilema porque las empresas, las pequeñas y medianas empresas piden que se mantengan los 32 mil pesos, pero además quieren sumarle un monto escalonado según el tamaño de la empresa y también según la proporción del aumento. Para hacer la bajada sencilla sería algo más o menos así. Cuando se pase de los 410 mil a los 440 mil pesos, un subsidio de 30 mil. Cuando se eleve de 440 a 460, otros 20 mil pesos. Y cuando finalmente se alcance la meta de los 500 mil pesos, añadir estos 40 mil pesos de diferencia. Por lo tanto, eso totaliza 122 mil pesos de subsidio que se haría según la proporción de la empresa. Es decir, a una micro se le subsidia el 80% de este incremento, a una pequeña 60 y a una mediana 40. De acuerdo a las cifras preliminares, el gobierno tiene 300 mil millones de pesos para subsidiar este ítem que de todas formas no alcanzan. Por lo tanto, ahí se están buscando caminos alternativos que pueden ser, por ejemplo, mecanismos de compensación vía mantener el impuesto en 10% o, por ejemplo, crear alivios que permitan aliviar, valga la redundancia, la deuda tributaria o la deuda previsional. Pero, ojo, hay que recalcar que esto todavía no forma parte del acuerdo formal, sino que son las tratativas preliminares. Escuchemos entonces a representantes de gremios de pymes que estuvieron ayer presentes en la reunión que de todas formas no tienen una postura homogénea. ¿Por qué subsidia al gobierno? Porque comete un error al subir un sueldo a personas que no lo pueden pagar. Entonces al gobierno le conviene subsidiar porque si no se le va a todo el mundo a la informalidad. Y va a perder por el IVA, va a perder por los impuestos. El gobierno aquí no nos está haciendo ningún favor con el subsidio. Está tratando de mantener una economía formal que en la práctica es inmantenible formal. Tal como lo dijo el ministro, aquí no hay un acuerdo. Aquí lo que hay es un espíritu, unas ganas y una voluntad de seguir avanzando. Y hemos puesto, en realidad por eso ha sido tan larga, porque nosotros tenemos también nuestras necesidades y nuestras condiciones. Y creemos que es el momento de que sean escuchadas. Quizás habría sido mejor que hubiesen sido escuchadas dos meses atrás, como cuando se inició el diálogo sobre el salario mínimo. Pero bueno, están ahora y lo importante es que hemos adquirido un compromiso. De momento no hay acuerdo. Lo concreto es que el salario mínimo va a ser este año con efecto retroactivo, porque el 8 de mayo se retoma la discusión en particular, luego de que los parlamentarios vuelvan de la semana distrital. Bien, cambiamos de tema para contarles que el gobierno adelantó los pasos que seguirán para la creación de la empresa nacional del litio, esto enmarcado en la estrategia nacional del litio. En conversación con el diario financiero, la ministra de minería, Marcela Hernando, detalló que esto se va a dar en tres pasos. Primero se va a dar el diálogo con las comunidades aledañas, que de hecho cuando el presidente adelantó esta estrategia fue un punto bien relevante. Y luego de eso, esto se va a sistematizar. Las conversaciones se van a dar en junio. Esta sistematización que se le va a entregar al presidente pretende estar lista en octubre. Y una vez hecho eso, la información entonces se va a dar a conocer públicamente y se va a iniciar el proceso de tramitación de este proyecto que se anunció en ese momento, va a ser en octubre. En paralelo, este miércoles se llevó a cabo la Junta de Accionistas de SQM, que evidentemente estuvo cruzada por este anuncio dado a conocer por el gobierno. En esa línea, el presidente del directorio Gonzalo Guerrero leyó una carta a los accionistas en la que se refirió al tema, por supuesto, y al rol que va a jugar la empresa en el proceso. Ahí Guerrero sostuvo que esperan dar inicio con prontitud a las conversaciones con las autoridades para renegociar la participación en la producción del litio en el salar de Atacama, entendiendo que su contrato termina en 2030, se debe empezar a renegociar el 2027 y acá entonces su intermediario va a ser Codelco y por el lado de Albemarle, que termina su contrato en 2043, va a ser Corfo. Hoy día entonces se va a conocer una nueva edición, podríamos decir así, de Gobierno Informa, donde se van a referir precisamente en profundidad a la Estrategia Nacional del Litio. Va a estar el ministro de Economía, la ministra de Minería, también el vicepresidente ejecutivo de Corfo y la directora de Inves Chile, Carla Flores. Ahí van a responder todas las dudas que han surgido, principalmente al rol que va a jugar el Estado en aquellos proyectos estratégicos y finalmente si los privados van a poder tener una participación ahí, que esa ha sido una de las controversias que se han generado desde que se anunció la Estrategia Nacional del Litio. Pero a modo de antesala, acá en CNN Chile pudimos conversar también con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y los invito a revisar el siguiente compacto. Efectivamente, el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, se reunió con las expresas para informarles del mandato que tenía Codelco. Este es un proceso que se va a dar, creo yo, fluidamente, porque lo que hay en juego es demasiado importante y demasiado grande. Entonces, aquí evidentemente que hay algo muy interesante, muy atractivo para las empresas. Cada día más las empresas de nivel mundial entienden que cuando estamos hablando de recursos naturales, cuando estamos hablando de metales críticos, asociarse con el Estado es una tremenda oportunidad. En la actividad económica existen al menos tres factores, el capital, el trabajo y la tierra. La tierra es el territorio, el territorio son los recursos naturales. Entonces, las empresas de punta, las empresas líderes, las empresas más grandes en esta liga internacional saben que asociarse con el Estado, que de alguna manera representa el bien común, que representa, digamos, el territorio, es una tremenda oportunidad para potenciar el negocio y potenciar a su propia empresa. Aquí hay demasiadas sinergias entre las empresas. Por lo tanto, yo no le voy a anticipar a usted cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a seguir. Tampoco le voy a anticipar a usted los argumentos que nosotros vamos a usar en esta negociación. Pero créame que estamos muy tranquilos de que tenemos un caso muy robusto para probar la importancia que tiene de que lleguemos con estas negociaciones a buen término y, efectivamente, con el Estado en carácter mayoritario. Básicamente, en el Salar de La Cama, donde están estas negociaciones, en el Salar de Maricunga, donde nosotros ya iniciamos hace siete años. Todo el proceso largo, lento, de tramitación de permiso, llegando ya casi al final de la campaña de exploración, con resultados muy promisorios. Por lo tanto, también en el Salar de Maricunga vamos a buscar formas de asociarnos para desarrollar ese proyecto. Nosotros, como Codelco, y yo como presidente del directorio, no somos responsables de la política pública. La política pública es una responsabilidad del poder ejecutivo, del poder legislativo. Nosotros somos una empresa y esta negociación va a ser una negociación empresarial entre Codelco y empresas que tienen una presencia en el Salar de La Cama y que creo que es muy importante que podamos convenir en que tenemos una tremenda oportunidad en favor del país, en favor de las empresas y también en favor del planeta. ¿Cómo no va a estar preparada una empresa que tiene 50 años de vida, una empresa que es el productor número uno de cobre del mundo, una empresa que tiene una reputación internacional? Yo creo que no hay en Chile ninguna empresa que tenga el nivel internacional que tiene Codelco. Codelco es el buque insignia que tiene Chile en la comunidad empresarial internacional. La verdad es que yo cuando era ministro de Energía, me recuerdo perfectamente bien, el año 2014 se formó la Comisión Nacional del Litio, de hecho el Ministerio de Energía, y a mí me correspondió nombrar a una representante en esa comisión que la presidía Aurora William. Y la verdad es que hemos estado 10 años discutiendo de comisiones, estrategias, ideas, y hoy día ... Nueve años después. Lo más interesante de todo es que hoy día ya salimos a la cancha, ¿ya? Como país, como productores de cobre, como productores de litio, porque la transición energética no va a tener éxito sin cobre, que es el principal conductor de electricidad, y tampoco va a tener éxito sin litio, que es el principal almacenador de electricidad, y donde las energías renovables van a jugar un rol fundamental, la electromovilidad, y eso todo requiere mucho cobre y mucho litio. Cambiamos de tema para contarles que las ventas minoristas siguen presentando bajas, y en marzo tuvieron una caída de 16% real anual, según las cifras de la Cámara Nacional de Comercio. Todas las categorías marcaron bajas anuales en el tercer mes del año, donde destacan ahí vestuario y calzado. Los bienes durables también mantienen fuertes caídas en línea con los meses anteriores. Desde la Cámara Nacional de Comercio señalan que durante los primeros tres meses de este año aún influyó fuertemente una base, una mayor base de comparación, puesto que en 2022 se alcanzaron altos niveles de venta y también que los resultados caen por debajo de lo informado previo a la pandemia, algo que refleja que la desaceleración en el comercio está tomando cada vez más profundidad. La inflación y las mayores tasas de interés también son algunas de las causas que han hecho que el consumo se mantenga en estos parámetros. Escuchemos entonces el análisis que hacía Bernardita Silva, la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. El índice de ventas minoristas de la región metropolitana marcó una caída en marzo de 16,1% en las ventas presenciales, terminando así el primer trimestre con una baja de 14,1%. Si bien en los tres primeros meses de este año el resultado aún está influido por un tema de base de comparación, dado que en iguales meses del año pasado aún persistían altos niveles de liquidez y por ende altos niveles de venta, vemos por otro lado que este año los niveles de venta empiezan ya a estar por debajo de lo que había previo la pandemia, lo que da cuenta de una mayor desaceleración en el sector y una mayor restricción en lo que son las decisiones de consumo, sobre todo de aquellos bienes que no son de primera necesidad. Nos trasladamos hasta Argentina para revisar lo que está ocurriendo con esta corrida cambiaria que ha llevado el dólar alternativo, el conocido como dólar blue, incluso a rondar los 500 pesos, una situación que evidentemente afecta y golpea el bolsillo de los ciudadanos que ven como cada vez su dinero les alcanza para menos. Ángela Rayman reportió este tema y nos va a contar los detalles. La crisis económica en Argentina no da tregua y la situación para los trasandinos es cada vez más trágica, pues ven día a día como su moneda se deprecia rápidamente. Tan solo en un día el dólar blue o cambio paralelo escaló 33 pesos en menos de 24 horas, su mayor incremento en en 10 meses. Ante esta situación el presidente Alberto Fernández responsabiliza a la oposición. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario. El dólar blue opera fuera del mercado formal, pero en la práctica sirve de referencia para los argentinos debido a las restricciones cambiarias. Y hoy por hoy el dólar paralelo es el reflejo de la incertidumbre financiera que existe al otro lado de la cordillera. Esta semana el valor del dólar blue llegó al borde de los 500 pesos argentinos. Y aunque se logró estabilizar durante este jueves, los argentinos resisten el alza sostenida. Vamos a cambiar los precios, ¿eh? Pensé poner precios en dólares, ¿para qué? Para vender en pesos, pero al valor del dólar del día. Porque no sé cómo ya manejar. Las chicas están haciendo cartelitos todos los días. Considerando que el billete de mayor valor en el país vecino es de mil pesos, para cambiar, por ejemplo, cien dólares, se van a recibir cincuenta billetes de mil o casi cien billetes de quinientos pesos argentinos. Puedo hacerlo a las compras de supermercados y semanalmente me van aumentando las cosas semanalmente. Es decir, y en una proporción a veces en los alimentos del 10 al 15%. El sueldo literalmente se está destruyendo. Las paritarias y los aumentos programados se fueron por la borda. Simplemente en las últimas 24 horas eso se cayó, se destruyó. Siempre fue cinco, seis, no sé, diez pesos más. Hoy son cien pesos más. Y en el global, al cierre, que vos haces la compra del mes, es como, es un montón, es mucha la diferencia. La depreciación de la moneda argentina es crítica. De hecho, se traduce como la mayor desvalorización de América Latina durante lo que va del año, mostrando un retroceso de casi el 20% en solo cuatro meses. Las reservas del Banco Central de Argentina son, según algunos expertos, negativas. Por eso es más difícil para la Casa Rosada contrarrestar el impacto del dólar paralelo. El golpe de la economía trasandina lo pegó la sequía que atraviesa el país vecino. El gobierno calculaba que con el flujo natural de las exportaciones de granos, sobre todo de soya, iba a alcanzar a aguantar hasta diciembre. Pero con la caída vertical de esto, esto es como una especie de cisne negro. Hemos tenido una sequía de la peor en un siglo. Cayó brutalmente la producción y las exportaciones de soja. Esos dólares no entran y el gobierno no tenía plan B. Pero la preocupación ante la inflación ha calado hondo. Esto llevó a apurar las tratativas con el Fondo Monetario Internacional. Y a toda esta crisis se suma a la inestabilidad política y las elecciones presidenciales que tendrán lugar el mes de octubre sin Alberto Fernández. Vos me preguntás qué va a cambiar eso. En realidad no va a cambiar nada. El gobierno argentino hoy por hoy no está buscando cambiar nada. Lo que está buscando es llegar a las elecciones sin tener que devaluar, sin tener que hacer el ajuste del tipo de cambio de ellos. Muestra gran ineptitud por parte del gobierno argentino de cómo llegó hasta acá, que es porque no tienen ningún tipo de credibilidad. Cabe destacar que la brecha entre el dólar oficial y el blue ha superado el 100%. Las proyecciones de los expertos no son positivas. La pobreza en Argentina ya tiene cifras que superan el 50% y el escenario podría seguir empeorando durante este año. Estamos de vuelta y vamos a seguir profundizando en estos primeros acercamientos que hubo entre el gobierno y las pymes en materia de sueldo mínimo. Para eso vamos a conversar con la presidenta de una pyme, Janina Figueroa. Janina, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a usted, Belén. Janina, ¿quedan conformes con este primer acercamiento? Porque si bien todavía no hay un acuerdo, decía el ministro, que ya están muy cerca. Bueno, nosotros creemos que es tremendamente relevante para el debate del salario mínimo y para muchos debates económicos en el país siempre tener una conversación con las empresas de menor tamaño y con sus líderes gremiales. Desgraciadamente esta conversación llega bastante tarde y creemos que una de las formas de colaborar en este proceso fue justamente ayer poder llegar a un acuerdo que nos permita estar insertos en el diálogo parlamentario para poder expresar también cuáles han sido los motivos y dejar bien claro en la política y en la opinión pública de que las empresas de menor tamaño con un 13% de las ventas totales del país vaya que les cuesta poder asumir decisiones justas, como nos parece que es el salario mínimo de 500 mil pesos. Janina, ¿de quién más ustedes creen que debería hacerse una modificación legal que incluya a las pymes en las negociaciones de sueldo mini? Porque históricamente son entre el gobierno y los trabajadores, pero a propósito de que el año pasado comience a implementarse este subsidio, toman un rol relevante en el debate. ¿Deberían incluirse en las mesas de negociación? Sin duda alguna el rol de las empresas de menor tamaño y de sus gremios es tremendamente relevante para el debate público y lo ha demostrado hoy día que prácticamente no se pudo legislar, avanzar y sacar un proyecto antes del primero de mayo, como hubiese querido el Ministerio del Trabajo, básicamente por lo tardío que se ha conversado con las empresas de menor tamaño. Por lo tanto nosotros con una responsabilidad también que tiene que ver con el país, sus decisiones, sus anhelos, su prosperidad, hemos decidido tomar este camino de decirle al Parlamento, mire, apruebe en general la ley y nosotros tenemos el tiempo suficiente para poder dialogar con los parlamentarios y con el Ministerio para poder llegar a la mejor solución. Aquí el problema estructural y profundo de las empresas de menor tamaño también tiene que estar en el debate público. Aquí no es que nosotros nos estemos quejando porque queremos quejarnos. Aquí hay una cantidad de empresas de menor tamaño que están no solamente profundamente afectadas por esta crisis Belén, sino porque históricamente hemos ido perdiendo participación en las ventas totales. Por lo tanto, este es un sector que está en el debate público para quedarse, para tomar decisiones, para construir junto a la política un futuro horizonte frente a una economía que sea más próspera para la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Y ese es el ánimo, a pesar de las diferencias profundas que podemos tener los diferentes gremios que componen las pymes del país. Hemos hecho un ejercicio democrático para dejar de lado nuestras diferencias y pensar en el bien superior, que también tiene que ver con hablar de este sueldo mínimo y de la mayor prosperidad. Yanina, ¿cuál es la postura que tienen desde una pyme frente a las propuestas que hay de los montos? Porque se habla de una propuesta escalonada según el tamaño de la empresa. ¿Ustedes creen que se debería subsidiar a las micro, pequeñas y medianas o solo a las micro y a las pequeñas? Nosotros estamos hoy día en una construcción. No es un misterio que nosotros hemos planteado una fórmula bastante moderada desde una pyme, porque tenemos una responsabilidad también con el gasto fiscal. Nosotros entendemos que el país tiene inmensas necesidades, no solamente apoyar a sus empresas de menor tamaño y familiares. Aquí trabajan las familias de Chile, la mayoría. Por lo tanto, dejarlas fuera de esto es muy complejo. Pero también tenemos una responsabilidad con el gasto fiscal. Y es por eso que nosotros hemos aportado en este debate también desde la sensatez y desde tratar de llegar a acuerdos. Evidentemente para las micro y las pequeñas empresas es mucho más difícil. Y tal vez esta fórmula que plantea el gobierno de escalonar, de hacerlo con diferencias en los sectores, puede hacer una fórmula interesante. Como estamos en foja cero, no quisiera poner sobre la mesa ni cifras ni ver hasta qué vamos a llegar. Lo único que le puedo decir y adelantar es que desde una pyme nosotros tenemos una responsabilidad y sentimos que a lo menos también tenemos que hacer los mayores esfuerzos posibles tomando en cuenta la alicaída de economía de las empresas de menor tamaño. Y si no se alcanza un acuerdo respecto al monto del subsidio, ¿estarían dispuestos a llegar a un acuerdo a través de mecanismos de compensación? Porque, ojo, todavía no hay un acuerdo formal, pero se ha hablado de, por ejemplo, plantearle al gobierno que mantenga el impuesto de primera categoría en 10% o que genere mecanismos de alivio para deudas tributarias, deudas previsionales. ¿Estarían dispuestos a hacer un trueque de monto de subsidio por estos mecanismos de compensación? No, eso es una agenda absolutamente paralela al subsidio de salario mínimo, bajo ningún punto de vista de una cosa o la otra. Es más, nosotros llegamos a un acuerdo que era básicamente en conjunto avanzar. Estos son temas pendientes que son tremendamente sensibles, Belén. No solamente históricamente hay una injusticia frente a las multas e intereses en las deudas previsionales. Nosotros reconocemos que muchas empresas cayeron en insolvencia también porque sus trabajadores fueron acogidos a EFC durante la pandemia. Pensamos que duraba tres meses, pero finalmente esto extendido en el tiempo, teniendo que asumir las planillas de pago de cotizaciones, sin ventas, con las cortinas abajo, en plena pandemia, hizo un forado tremendo en los bolsillos de las empresas de menor tamaño. Por lo tanto, nosotros necesitamos, y no lo planteamos ahora, esto también era parte del debate en el sueldo mínimo que no logramos resolver. Avanzamos en un alivio tributario que además dejó fuera a importantes sectores por el corte que se hizo en junio de este año. Y también hemos conversado de extender este alivio tributario hasta fin de año. Hablar de mercado, Belén, es importante. O sea, también el Parlamento tiene que asumir un compromiso mayor con las empresas de menor tamaño. Estamos fuera en el debate público, por ejemplo, de la productividad del país cuando se habla del litio. A nosotros nos llama mucho la atención. Mire, que se puede fabricar y que se pueden construir distintas alternativas a partir de la extracción del litio. Y nadie habla de cómo se preparan las empresas de menor tamaño para colaborar y ser parte de este proceso. Y nosotros echamos mucho de menos en el debate público parlamentario y también de gobierno. ¿Cuáles son los compromisos para que cuando termine este periodo de gobierno, las empresas de menor tamaño tengan mayor participación en las ventas? ¿En cuántos puntos del PIB se compromete el gobierno y la política en general? Yanina. Por lo tanto, sí, Yanina. Yanina, muy breve. Nos queda muy poquito tiempo. La última pregunta ya para ir cerrando. Ayer le preguntábamos a, obviamente, distintos representantes de las pymes por qué se debería subsidiar a las pequeñas empresas o a las pymes en general, teniendo en cuenta que a otras empresas no se les subsidia. Y uno de los puntos que se mencionaban era que porque a través de este mecanismo se evitaba el paso a la informalidad. ¿Usted coincide con esa visión que en definitiva el gobierno tiene que subsidiar para evitar un aumento en la tasa de informalidad? Bueno, el problema de fondo que quisiera instalar y que quisiera que nos ayudara también la prensa a instalar es que cómo es posible que más de un millón de empresas accedan al 13% del mercado. Entonces, lo que usted dice también es una variable y una improbable dentro de este escenario. Este es un alza demasiado grande que no se puede absorber solamente con buena voluntad. Mire, que más que nosotros estamos por la prosperidad de nuestros trabajadores, de nuestras familias, de nuestros propios familiares, de nosotros mismos que somos trabajadores de nuestras empresas. Pero aquí hay una economía con alta concentración, donde las ventas totales del país son marginales dentro de la empresa de menor tamaño teniendo la mayor cantidad de empleo. Y si ese es el debate de fondo, por lo tanto, los subsidios no deberían ni siquiera estar. Pero es así como tenemos nuestra economía. Por lo tanto, tenemos que hacer una mirada futura. ¿Qué vamos a hacer a futuro? ¿Cómo vamos a fortalecer a las empresas de menor tamaño? ¿Cómo vamos a hacer que esta economía, que es buena economía... Oiga, miren, todos los comercios detallistas de sus ciudades, sus negocios, sus minimarkets, sus pequeñas fábricas, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellas? Cada vez están más aricaídas. Hace un rato usted decía cómo han bajado las ventas y la caída del comercio minorista a nivel nacional. Oiga, eso es preocupante. Por lo tanto, aquí, más que entrar en el debate mezquino de decir tal vez que uno se entorpece, aquí hay que mirar el fondo del problema estructural de nuestra economía. Asumirlo y ver cómo lo cambiamos a futuro, cómo nos insertamos en las nuevas tecnologías, en estos nuevos planes de desarrollo que se tienen para el país. En ese debate, las empresas de menor tamaño tienen que estar. Ojalá, Belén, nunca más sin las pymes. Yanina Figueroa, presidenta de Urapime, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted, Belén, que tenga un lindo día. Termina esta edición de Agenda Económica. Quédese con nosotros porque ya viene Noticias Express con Precias Sol. Nos vemos. Noticias� erupto. ¡Gracias bien!